Oh, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. Sigue explicándose, sigue provocando a nosotros un corazón contigo y brillante. Sigue provocando a nosotros un corazón contigo y desecho de nada y no necesito de reírnos. Necesitamos, necesitamos de un misericordioso. Despierta en nosotros, Señor, lo que yo reencoce, tú sobre mí, por mi presencia, de saber que yo estoy aquí, puede transformar nuestras vidas. Limpia, Señor, limpia con todo mis hijos, Dios. Calde todo, calde en paz que mi alma se le dio. Subirte en la lluvia y en su sangre bendito Dios. Si pudiese ser salvado, salvado y impiado, desplazada, Señor. Limpia, Señor, limpia con mi corazón, en mi presencia. Quiero que todo lo mío sea por el Señor. Tú, yo, tú, yo, eres, oh, tú, todo mío. Porque tú me has vencido. Porque tú me has vencido. Tú, yo, tú, yo, tú, yo, tú, yo, tú, yo, tu me has vencido. Por un mío, por un mío, nada es mío, nada es mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios 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 mío. 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 El santo, el santo, el santo, el santo, el santo, el santo, la palabra total viene de ti, la palabra total viene de ti. El santo, 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 el santo Envierá a Jesús, a nosotros pecadores. 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 Envierá a Jesús. Envierá a Jesús. Envierá a Jesús. Envierá a Jesús.